La vida es un hermoso Hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, no hay que llorar La vida es un carnaval y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, no hay que llorar La vida es un carnaval y las reglas se van cantando Ay, no hay que llorar, no hay que llorar La vida es un carnaval y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval y las reglas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa, todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que en la tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar, no hay que llorar La vida es un carnaval y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, no hay que llorar La vida es un carnaval y las reglas se van cantando Ay, no hay que llorar, no hay que llorar La vida es un carnaval y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval y las reglas se van cantando Carnaval es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Hay que vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval No hay que llorar Todo podemos cantar Carnaval Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense No hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Hay que vivir cantando Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Bua! 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 Yo quiero que me recuerden así muy alegre Muy medio dicharachera Feliz Una mujer que le gustó mucho Lo que hizo en su vida Una buena amiga Una buena hermana Una buena esposa Y una buena de todo Con mucha suga Ella tiene fuego Ella tiene fuego Tiene fuego Gente de zona Cariente La reina de Cuba ¿Cómo? Bro Esa mujer parece de otro planeta Seguro La forma en que ella se mueve No es natural La reina Los hombres no le aguantan su resistencia Ninguno Y uno detrás de otro Vienen y van Y se lo reina Se han pasado la noche Prueba que prueba Díselo Celia Y ya ninguno de ellos quiere bailar ¡Bailar! ¡Vamos! Ella tiene fuego Cuando mueve las caderas Caderas Ella tiene fuego Tiene un ciclón en la pierna ¡Cómo no! Ella tiene fuego Es la atracción de la fiesta ¡Qué rica! Ella tiene fuego Y todo el mundo pregunta ¿De qué está hecha? ¡La, la, la, la! ¿Qué es lo que dice? Un sueño cumplido Tú sabes Con la reina de Cuba Ella tiene fuego Tiene fuego ¡Ajuga! Ella tiene fuego Tiene fuego Sensual Una mujer sobrenatural Una belleza descomunal Tiene de azúcar Tiene de sal Y cuando mueve la cintura Ella está dura Ella está dura Ella está dura Como escultura Y te la pone dura ¡Olé! ¡Dice la celia! Ella tiene fuego Cuando mueve las caderas Caderas Ella tiene fuego Tiene un ciclón en la pierna ¡Cómo no! Ella tiene fuego Es la atracción de la fiesta ¡Qué rica! Ella tiene fuego Hay esa negrita que va caminando ¡Ajuga! Esa negrita tiene su tumbao Ahí llegó la reina de Cuba cantando Esta vez con los más pegados ¡Vamos! La negra tiene su tumbao Tiene tumbao ¡Mano pa' arriba! ¡Tú vas! Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La negra tiene su tumbao ¡Tiene tumbao! Y no camina de lao ¡No te caminas de lao ¡De lao! Gente de zona Lo mejor que son ahora Con la reina Sal y a cruz Lo mejor que sonará Tú sabes Azúcar ¡Azúcar! Directamente de Cuba Pa' Miami ¡De Miami por y para allá! Esta negrita ¿Qué es lo que tiene? Tiene tumbao Todos la siguen Por su caminao Esa negrita ¿Qué qué? Tiene tumbao ¿Qué qué? Todos la siguen Por su caminao ¡Vamos! La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Que no, que no La negra tiene tumbao Los pututi Tú sabes Y no camina de lao Pa' que coma tutti frutti ¡Vamos allá! ¡Gente de zona! ¡Vamos Cuba! Díselo reina ¡Ay tumbao! ¡Ay tumbao! Nunca camina de lao De lao ¡Azúcar! ¡Ay tumbao! Gracias por ver el video. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos, a un alejío de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos, en lugares tan extraños, que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos, en lugares tan extraños, que no puedo dar contigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos, en lugares tan extraños, que no puedo dar contigo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos, en lugares tan extraños, que no puedo dar contigo. ¡Ey mamá! ¡Ey mamá! ¡Ey mamá! ¡Ey mamá! La rumba me está llamando. Pongo, dile que ya voy, que se espere un momentico, mientras canto un guaguancó. Dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón. Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguancóea. ¡Ey mamá! ¡Ey mamá! ¡Azúcar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dile a tu nuevo querer que no hay nada que temer Porque sé ya mucho tiempo que te borré de mi mente Y no me acuerdo de ti pues toda mi atención la tengo puesta en alguien Que lo merece en verdad al saberme mimar tal como lo soñé Me cuida, le cuido, le besa, le beso, compartimos nuestro cariño Y no me queda ni un instante disponible para ocuparme de quien no respeto nunca mi amor He perdido el tiempo pensando, creyendo las falsas promesas que hacía Ojalá puedas hacerle muy feliz y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí Dile a tu nuevo querer que no hay nada que temer Porque sé ya mucho tiempo que te borré de mi mente Y no me acuerdo de ti pues toda mi atención la tengo puesta en alguien Que lo merece en verdad al saberme mimar tal como lo soñé Me cuida, le cuido, le besa, le beso, compartimos nuestro cariño Y no me queda ni un instante disponible para ocuparme de quien no respeto nunca mi amor He perdido el tiempo pensando, creyendo las falsas promesas que hacías Ojalá puedas hacerle muy feliz y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí Azoca Lo que es bueno hoy Quizás no lo sea mañana He ahí el valor del momento He ahí el presente perfecto La oportunidad te llega Tú verás si te montas en ella Agárrate fuerte Y ya no te sueltes Ríe, llora Que a cada cual le llega su hora Ríe, llora Vive tu vida y gózala toda Azúcar Todo es tan relativo No es que recuerde Sino que en olvido Eso es el perdón Recordar sin dolor Agárrate fuerte Y ya no te sueltes Ríe, llora Que a cada cual le llega su hora Ríe, llora Vive tu vida y gózala toda Azúcar Ríe, llora Vive tu vida y gózala toda Ríe, llora Ríe, llora Esta negrita no pasa de moda Ay, qué sabroso es Ay, qué sabroso Qué sabrosito es Este ritmo de ahora La, 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 la La negrita no pasa de moda